Y llegaría el gran día, los muchachos de Ford se instalaban en la SART con la mente situada en una espectacular victoria, cuando llegó la primer tragedia en esa edición de 1966 de Le Mans. Durante los ensayos precalificatorios, el veterano piloto norteamericano Waltz Hansgen sufre un fatal accidente a bordo de su porte MK2, tras una controversial situación que hizo recapacitar a toda la organización de las 24 horas de Le Mans. Durante su prueba en medio de una lluvia torrencial, Waltz, por motivos de supuesta seguridad, intenta salir por una escapatoria a alta velocidad, situada al final de la zona de boxes y tribuna, descubriendo de una forma brutal y tardía, que esa salida ya había sido cerrada con una barra de contención, algo que no estaba en el plan original. La maniobra de rescate duró más de 25 minutos, para cuando lograron sacar al inconsciente piloto, descubrieron que había sufrido una serie de fracturas en todo el cuerpo. Cinco días después, el segundo lugar en las más recientes 12 horas de Seabring, moría en el hospital a los 45 años, sin nunca haber podido recuperar el conocimiento. El segundo incidente llegaría poco tiempo después. Dick Thompson, en el Alan Man Ford MK2, chocó con Dick Holbeast, que iba mucho más lento en el escudería Birb Forge T40, quien se detuvo justo frente a él en el Mason Blanche. Holbeast se incendió con graves daños, mientras que Thompson pudo regresar a boxes. Mientras reparaban el daño, los funcionarios le dijeron al equipo que estaban descalificados, porque Thompson abandonó la escena de un accidente importante. Thompson insistió en que había informado a los oficiales de boxes, y en la audiencia, el director de carreras de Ford, Leo Bibb, amenazó con retirar todos los Ford. Fue apoyado por el piloto alemán Hodge von Henstein, quien también estaba preparado para retirarse del equipo Porsche. Al final, el coche fue reinstalado, aunque Thompson fue prohibido. Estos tristes acontecimientos pusieron en duda la participación de Ford en esta competencia de resistencia. Sin embargo, pese a la tragedia, se decidió continuar con esta gran hazaña, a bordo de ocho ejemplares del Ford GT40, tres de ellos bajo la batuta de Carroll Shelby. Para esta ocasión, los tres GT40 capitaneados por Shelby, fueron pilotados por Dan Journey y Jerry Grant en una unidad. La segunda estuvo a cargo de Kent Miles y Denny Holm, mientras que el tercer auto sería conducido por Bruce McLaren y Chris Hamm. En los primeros libres, consiguieron un récord de pista, sacando más de tres segundos a Ferrari, un preludio de lo que se venía. La respuesta de Ferrari al MK2 fue el nuevo Ferrari 330 P3, más corto y ancho que el P2. Mantuvo el mismo motor de 4 litros, pero con inyección de combustible, que ahora producía 420 caballos vapor. El equipo de fábrica tenía un par de versiones de cabina cerrada para John Surtis y Ludovico Scarfioti, así como para los antiguos ganadores Lorenzo Bandini y Gene Gichet. Se entregó una variante de cabina abierta a North American Racing Team, que en esta ocasión estaba a manos de Pedro Rodríguez y Richie Ginter. North American Racing Team también entró con un P2 de cola larga, modificado por Piro Drogo y conducido por el ganador del año pasado, Maston Gregory con Bob Bundergrond. También participaron algunos Ferraris híbridos con configuraciones diferentes. Era una tarde fresca pero nublada, el cambio repentino de clima hizo que todas las escuderías hicieran cambios imprevistos de neumáticos. Para esta edición histórica de las 24 horas de Le Mans, Henry Ford II era el titular honorario. Comenzaba la hazaña. En una salida un tanto accidentada, Ken Miles recibió un pequeño golpe en la zona de la puerta, propinado por el Ford de Whitemore, obligándola a meterse a boxes tras dar apenas la primera vuelta, ya que se descuadró la puerta, impidiendo que ésta se cerrase. También quien tuvo que pedir ayuda a su equipo de boxes durante esta primera vuelta fue el piloto Paul Hawkins, ya que su Ford había sufrido una fractura en la mitad de su eje, en la recta de Mulsanne. Pese a que el equipo trabajó durante muchos minutos intentando remediarlo, inevitablemente esta situación hizo que este fuera el primer GT40 en abandonar la carrera. Inmediatamente Ford lideró la carrera en la primera vuelta, con Hill en la cabeza, y así se mantuvieron durante mucho tiempo. De hecho, para la primera hora de la carrera, los Ford se mantenían en primero, segundo y tercero en la punta, liderados por el piloto Journey, seguido por Graham Hill y en tercero Bucknum. Mientras tanto, en cuarto lugar, 20 segundos atrás del tercero, se encontraba el primer Ferrari perteneciente a North American Racing Team, pilotado por el mexicano Pedro Rodríguez. Mientras tanto, Ken Miles corría tal cual alma que lleva el diablo, rompiendo récord de vuelta, tras el incidente del principio para después posicionarse en quinto lugar. Toda una hazaña, que me hace recordar lo hecho recientemente por el piloto Checo Pérez, en su primera victoria en la Fórmula 1 en Sakhir, después de haber quedado en la posición 18 por un incidente con Leclerc. Una hora después, Miles y Holm habían tomado la delantera. Comenzaba a anochecer. Miles aún en la cabeza, era súbitamente acosado por el segundo Ford y un Pedro Rodríguez, considerado un maestro en la lluvia, quien tuvo un poco de ventaja tras comenzar una tormenta, que entorpeció a los Ford de enfrente. Y llegó la noche. Ferrari lideraba la competencia en medio de una tormenta, seguido por Miles y Journey en los Ford, mientras que McLaren se posicionaba en cuarto lugar con una vuelta de diferencia. Conforme avanzaba la noche y la tormenta bajaba, inevitablemente los Ford comenzaban a liderar la competencia. Para las 3 de la mañana, los Ford GT40 ya ocupaban las cuatro primeras posiciones. Para este punto, Ferrari se quedaba desahuciado, pues el más cercano a la victoria se ubicaba en duodécimo lugar. Ford segundo personalmente pidió que sus autos de enfrente bajaran la velocidad a vuelta de 4 minutos, cosa que los pilotos Kent Miles y Journey se negaron a hacer, compitiendo entre ellos por el liderato de la carrera. Para las 9 de la mañana, ya se notaban más secuelas de una competencia de alta resistencia. Muchos autos participantes habían abortado la misión por problemas mecánicos y de fatiga. Ya solo quedaban tres Ford GT40, que se mantenían del primero al tercer lugar. Todos los demás abandonaron la prueba, incluyendo la unidad de Journey y Grant, quienes durante todo el recorrido estuvieron peleando por el primer puesto con Miles. Porsche le pisaba los talones, mientras Ferrari ya se encontraba en noveno puesto. Así se mantuvo la carrera hasta el final, donde ocurrió algo inédito en el mundo del automovilismo, algo que daría de qué hablar y quedaría en las finas páginas del automovilismo para siempre. Con el campo cubierto, fue ahora que Leo Vib, director de carreras de Ford, se las arregló para organizar un empate, al hacer que sus dos autos líderes cruzaran la línea simultáneamente. Los organizadores dijeron que esto no sería posible, dada la información de salida escalonada, el auto número 2 habría recorrido 20 metros más, y por lo tanto, sería el ganador de la carrera. Pero Vib siguió adelante con su plan de todos modos. En la última parada en boxes, los Mark II todavía iban al frente. Miles y Holm riman en la cabeza, seguidos por McLaren y Hammond en la misma vuelta. El coche dorado de Buchholme y Hulcher Stone fue tercero, pero 12 vueltas atrás. Se le dijo a Miles que se relajara para permitir que McLaren lo alcanzara. Al final, resultó que el coche número 2 de McLaren cruzó la línea de meta un poco más adelante y fue declarado ganador. No se sabe si fue un plan con Maña, algo de mala fe, pero lo que sí pasó fueron los rumores de que Miles, molesto por las órdenes del equipo, despegó para permitir que McLaren terminara a un largo por delante. La decisión del equipo de Ford fue una gran decepción para Ken Miles, quien aspiraba a la triple corona en Racing Racing, al ganar Daytona, Sybrings y ahora Le Mans. Además, como recompensa por su inversión en el desarrollo del Ford GT40. Estoy decepcionado, por supuesto, pero ¿qué se va a hacer al respecto? Viv también admitió más tarde que se había enojado con Miles por correr con Journey, ignorando las órdenes del equipo al poner en riesgo la resistencia de los autos. Era un triste final para Miles, a quien le negaron la máxima gloria en el mundo de la competición y quien moriría tan solo unos meses después de este acontecimiento, mientras probaba la actualización del Ford GT40 denominada Ford J. Pero para Ford II, lo acontecido en Le Mans 66 fue el fruto de un arduo trabajo entre sudor y lágrimas, reafirmando que la deuda de Ferrari hacia Ford tendría que ser cobrada cueste lo que cueste. El ego vencía la soberbia. El legado del GT40 continuó. De hecho, ¿recuerdan al mexicano Pedro Rodríguez, aquel que puso en aprietos a los GT40 durante la competencia a bordo de un Ferrari? Pues regresaría a este mítico recinto, para imponerse como campeón. Pero adivinen de la mano de quién. Así es, de Ford y su magnífico GT40. Y, por supuesto, el 2030. Y, por supuesto, el carro mejor está creciendo en la región, Le expresó en el futuro, el Value de la región a losamientos a los G.